Muy buenas tardes, en nombre de Sol Tarlisi, la directora de la maestría en propiedad intelectual de FLAXO Argentina y en el mío propio le damos la bienvenida a este séptimo seminario internacional de propiedad intelectual Sociedad de Desarrollo y Lecturas No Unívocas de FLAXO. Bienvenidos también a los que nos siguen por streaming. Muchas gracias Valentina de Rich, tiene un significado muy especial para nosotros, obviamente es la directora de todo FLAXO pero además de eso fue la fundadora de esta maestría, su primera directora y por eso para nosotros es su presencia más allá de la importancia institucional que tiene en esta casa y está asignada por el afecto y obviamente el respeto académico por todo lo que nos ha ayudado en nuestra formación. Así que gracias Valentina por estar acá. Bueno, este séptimo seminario internacional me gustaría empezar a desglosar un poco el significado del título de este seminario. En primer lugar dice séptimo seminario internacional, eso quiere decir que nos habla de una continuidad. Hace siete años que este seminario se realiza con éxito año tras año, como decía Valentina fue la primera directora y fue bajo su influjo cuando la maestría era en principio presencial que se comenzó a realizar estos seminarios. O sea que estamos hace siete años la maestría y el seminario de alguna manera formando profesionales y orgullosos de generar este aporte de formación de profesionales y académicos en materia de propiedad intelectual. En el segundo término el título dice que es un seminario. O sea, si es un seminario que dice que es un ámbito donde se reúnen académicos, expertos, profesores, tendientes a dar, comunicar sus propias investigaciones. Y eso habla de una cuestión muy importante para nuestra maestría y para el Flaxo en general y es que la formación académica está indisolublemente ligada a la investigación científica. Y el compromiso de dar a conocer al público los resultados de esa investigación. Y eso es lo que vamos a hacer estos dos días, hoy y mañana, y lo que venimos haciendo con orgullo hace siete años. Ahora, si nos fijamos en el diccionario de la Real Academia Española, hay otra acepción que Fernando debe conocer bien y que significa semillero, y que está ligado a la formación que hablábamos antes, en primer lugar, y es que de alguna manera la aspiración o el deseo de todos los que hacemos esta maestría es generar un semillero de académicos y profesionales, expertos en propiedad intelectual que puedan intervenir tanto en las políticas públicas como, obviamente, también en el ámbito privado. El tercer punto importante del título es que lo dice claramente, séptimo seminario internacional. Por el contrario, el imperio no es nacional, sino que tenemos la fortuna de contar con expositores de distintos países, como Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, que nos va a permitir tener distintas perspectivas, o tal vez darnos cuenta de que tenemos las mismas perspectivas, tal vez por aquello de que pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces le damos la bienvenida a los expositores extranjeros, y por ahí lo que nos demuestran estas exposiciones es que tenemos más en común qué diferencias, y eso también es algo que liga a Flaxo, que en la parte final del título dice Flaxo Argentina, porque es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, o sea, nosotros no escribimos, ni estudiamos, ni enseñamos desde cualquier lugar, sino de la propia sociología e intereses latinoamericanos. Cuarto, el título también habla de propiedad intelectual. Obviamente somos una maestría de propiedad intelectual, por lo tanto, el reconocimiento y la protección de los derechos de propiedad intelectual es para nosotros locus, digamos, de estudio de nuestra maestría. Pero, conjuntamente con propiedad intelectual, dice sociedad y desarrollo, lo que quiere decir que la mirada que se da de los derechos de propiedad intelectual tiene que estar vinculada, o está, o la vinculamos, al progreso material y al desarrollo, como quería Juan Bautista Alberti, que fue el diseñador del sistema de patentes de la Constitución Nacional, y que él bien decía que la propiedad intelectual era un medio para conseguir un fin, y el fin era, lo colocaba en la cláusula del progreso que establecía la condición, según él, tenía que concederse los derechos de propiedad intelectual. Pero, por supuesto, esto genera debates, ¿no? Y en estos debates todos nos comportamos muchas veces como criaturas mal educadas, y algunos postulan que el progreso tecnológico no tiene mucho sentido si no es posible apropiarse de sus resultados, mientras que otros piensan que en una sociedad pluralista, rica, donde la ciencia y la tecnología sirva para el bienestar de la población y terminar, por ejemplo, con el hambre en el seno de la abundancia. Y en esos debates, obviamente, hay términos muchas veces irreductibles, que no es la idea de Flaxo, que es una institución pluralista, y por eso el título dice Miradas no unívocas. Nosotros admitimos, en forma pluralista, no saber que nadie es dueño de la verdad, y que el progreso académico se logra a través del debate y del disenso y de la riqueza que generan las distintas posturas que convergen en una discusión, ¿no? Si no sería, si todos vamos a decir lo mismo, obviamente sería muy difícil progresar. Y ahí se me acabó el título, y como se me acabó el título y yo les prometí que les iba a explicar qué significaba el título, mi presentación aquí termina y les doy a todos nuevamente la bienvenida y deseo la palabra a la doctora Valentina de Leche. Bueno, muchísimas gracias Guillermo por esta tan afectuosa presentación y muchísimas gracias a Sol Terlisi, la directora académica de la maestría, por cederme este espacio para poder abrir el seminario. Felicitaciones a Rocío Terlisi, que está siempre atenta a todo y a todos los detalles. Bueno, bienvenidos a la Flaxo Argentina. Esta es nuestra casa presencial, nuestra casa física, pero mucho por ahí de las actividades hoy ocurren en nuestra otra casa, en el campus, donde están muchos de los participantes y donde ocurre también la maestría. Pero la verdad es que después de la pandemia se han hecho todavía más valiosos estos espacios presenciales. Uno los aprecia más. Como dijo Guillermo, para mí es personal y profesionalmente un evento especial abrir esta maestría. Como ven, no requiero papeles para hacerlo. Yo, como directora de la Flaxo, suelo abrir muchos seminarios. En todos tengo que leer, menos en este. Conozco cada persona, cada profe, cada materia, cada dilema. Converso relativamente bastante con Sol y con Guillermo cuando me los encuentro y con Rocío también, de cómo va la maestría y de qué cosas hay. Y todavía despunto el vicio dando una materia que es políticas públicas y propiedad intelectual. Entonces, en realidad, dentro de todo, estoy bastante anoticiada de las cosas que ocurren en este ámbito. Déjenme decir dos cosas sobre esta institución que los acoge hoy, sobre la maestría y sobre el seminario. Aunque ya Guille hizo un trabajo muy académico en relación al título del seminario. Sobre la Flaxo, como decía Guillermo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales tiene en la Argentina ya 50 años. Este es el año que cumplimos 50 años en nuestro país. Es un aniversario importante. Y tenemos más de 66 años en la región. Y la historia de la Flaxo Argentina y de la Flaxo en general está muy ligada a los avatares de nuestra región. Es una Flaxo que fue creciendo a medida que se iba requiriendo en los distintos estados de América Latina espacios seguros de pensamiento crítico. Y la Flaxo cumplió ese rol. Y cumplió un rol de repensar a la América Latina, de repensar su desarrollo, de repensar su democracia y de luchar por el regreso de la democracia en muchos de nuestros países. Pero la Flaxo, además de esa agenda que tiene que ver con la democracia y los modelos de desarrollo, es una Flaxo que ha crecido un montón. 40 años después, aunque seguimos teniendo la agenda del desarrollo y la democracia, si ustedes miran la oferta Flaxiana, nosotros tenemos 14 equipos de investigación que van desde el cambio climático a los datos personales, pasando por políticas públicas, monitoreo y evaluación. O sea, es un abanico de temas y de equipos investigadores realmente impresionante. Y en ese marco, la creación de la maestría en Propiedad Intelectual fue también un hito. Fue una manera más en que la Flaxo innovó. Porque en general las maestrías en Propiedad Intelectual están ubicadas en facultades de Derecho. Y está muy bien, porque la mayoría de los practicantes de la Propiedad Intelectual son abogados. Pero colocar una maestría en una facultad de Derecho también limita la posibilidad de que uno trabaje sobre las fuentes materiales de las normas, o sea, lo que genera las ideas, los hechos, que en general son las que pueden explicar la aparición de las normas, así también como los efectos de las normas. No les quiero dar una clase de Derecho, pero recuerdan la distinción entre fuentes materiales y formales, ¿no? Esa es mi vocación docente. Hasta ahí llegó, creo. Hasta ahí llegaste. No, pero creo que el ámbito de la Flaxo, digamos, lo que permite es pensar una maestría en Propiedad Intelectual o un abordaje de la Propiedad Intelectual que, aunque seamos abogados, nos permita discutir, pensar, reflexionar, evaluar, monitorear, repensar los efectos sociales, políticos y económicos de una norma, no solamente abstraernos en la norma. Entonces, yo creo que eso es una característica distintiva de la Flaxo y de su seminario también, donde acá acogemos no solamente a lecturas no unívocas, sino multidisciplinar. Multidisciplinar. Lo más multidisciplinar que se pueda y se admita, por decirlo de alguna manera. También en términos de conocimiento de lo que fue la evolución de la maestría, lo que yo veo hoy, que construyen el equipo de hoy de la maestría, también, por ejemplo, yo noto que para ustedes es bastante natural ser trilingües o bilingües. Es decir, muchos de los egresados de la maestría y de los profesores de la maestría hoy hablan el idioma del derecho industrial y también del derecho a autor. Pero cuando la maestría se inició, el campo profesional estaba mucho más separado. La gente que hacía derecho a autor era difícil que hablara de derecho industrial. Y la gente que hacía patentes y marcas, en particular, de derecho a autor, se declaraban como ignorantes, en algún sentido. Como si fueran distintas, digamos, casi distintas disciplinas. Y, sin embargo, yo creo que esta maestría, en particular, y tal vez algunas otras, lograron que hubiera, primero, egresados que fueran bilingües. No quiero decir que han desaparecido las especialidades, porque nuestra experiencia siempre ha sido que el que ingresa a la maestría con una fuerte impronta de derecho industrial, probablemente salga con una fuerte impronta en derecho industrial. Pero sí quiero decir que conocen, manejan muchas otras herramientas y que han logrado integrar al sistema de propiedad intelectual, la lógica del sistema, tanto para derecho a autor, tanto para obtentor, para, ¿no? Me parece que eso es algo también distintivo de esta maestría, de este espacio que tratamos también de replicar en el seminario. Y, en ese sentido, es interesante como los primeros profesores y profesoras de la maestría en Provincial de López, tenían también ellos esa formación única, ¿no? Estaban los que hacían patentes y los que hacían derecho a autor. Y hoy muchos de los profesores que son propiamente egresados de la maestría son bilingües, aunque dan clases de, vamos a decir, patentes, conocen perfectamente y pueden ejemplificar e ilustrar con derecho a autor o con indicaciones geográficas o con transferencia de tecnología, con muchas otras cosas. Así que me parece que la propia institución en la que está basada la maestría le imprime a esta maestría y a este seminario por ahí una dimensión que no es tan habitual en otras maestrías. Una nota también característica que tuvo esta maestría que sigue teniendo y que, en ese sentido, también fue pionera y pionero, y la miro a Sol porque ella fue, por su formación, es parte de su legado, es que esta fue la primera maestría que tuvo una materia teoría de la propiedad intelectual. Ninguna otra maestría, ninguna otra especialización empezaba pensando ni debatiendo acerca de los fundamentos de la propiedad intelectual, que es muy importante para saber desde dónde uno va a abordar la propiedad intelectual, hacer explícitos esos marcos conceptuales o esos marcos teóricos, porque uno normalmente no los anda explicitando todo el tiempo. Entonces, es importante esa, bueno, como obviamente solta la visita una formación de filósofa, quién sino ella para dictar la materia teoría de la propiedad intelectual. A mí me parece, solamente quisiera terminar con un pequeño comentario y reflexión acerca de la importancia del trabajo que tienen ustedes entre manos, digo, ustedes en general en este seminario y como profesores, como investigadores o como practicantes de la propiedad intelectual, que también me parece importante recalcar. Yo creo que no hay conferencia en los últimos años que no empiece haciendo mención a la reconfiguración global, a la reconfiguración del poder global, a la reconfiguración de la economía, a cómo está, vamos a llamarla la transformación, ¿no? Hay una una incertidumbre dominante y esa transformación que es una transformación social que es profunda, muy profunda. Nosotros sabemos que se relaciona con los datos, sabemos con la economía de los datos, con la digitalización, con el cambio climático, con el medio ambiente, con la incorporación plena de la mujer no solamente al mercado laboral, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Así que sabemos intuitivamente que es una transformación muy profunda la que estamos viviendo y sabemos que es una transformación global y hay dos cosas que les quiero hacer notar sobre esa transformación y el trabajo de todos nosotros, sobre todo de ustedes, cotidiano con la propiedad intelectual. La primera que es un tipo de transformación que a los académicos nos ha dejado sin categorías. Esto quiere decir que nos sentimos incómodos con las categorías analíticas del pasado, muy incómodos. Si yo les digo palabras como globalización, desarrollo, liberal, ¿qué estoy realmente como categoría hablando de qué cosa? Y por supuesto hacemos un esfuerzo y le agregamos palabras. Ok, globalización inclusiva, desarrollo sustentable. Probemos, a ver cuánto logré yo transmitirles a ustedes analíticamente la perspectiva de lo que queremos hablar. y yo no puedo imaginar, me cuesta imaginar y elegir más todavía, una palabra, por ejemplo, que pudiera reflejar la experiencia del encierro universal de la pandemia. ¿No? qué palabra, qué categoría para describir esa experiencia en particular que tuvimos todos universal de estar encerrados. Encerrados. Entonces, por un lado, es un escenario marcado por la incertidumbre, es un escenario de reconfiguración y transformación, es una transformación profunda, es una transformación global, es un desafío global, todos los tenemos, todos, nos da miedo perder el empleo, hay una agenda compartida, pero en América Latina esa agenda tiene un matiz especial, en América Latina. En América Latina esa agenda que tenemos todos se imprime sobre una América Latina que tiene pendiente una transformación productiva hace décadas, hace décadas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo cargando con una transformación productiva que no hemos logrado hacer. Y dos, tenemos que hacer eso con tasas de desigualdad que son obscenas. América Latina tiene el índice de desigualdad solo por arriba de la África subsahariana. Solo por arriba de la África subsahariana. Y si hay algo que enseñó el COVID, es que necesitamos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero no solamente de manera coyuntural para lidiar con el COVID. La necesitamos para hacer esta transformación social. La necesitamos para transformar la manera en que producimos, la manera en que nos comunicamos, la manera en que distribuimos, la manera en que somos y la manera en que estamos. necesitamos ciencia, tecnología e innovación para todo eso. Está en el centro de la escena. Está en el centro de la escena. Entonces, y cuando uno habla de innovación y vamos a seguir la línea, ¿cuál es el proxy que, digamos, cuando hablamos de innovación y queremos saber cómo estamos? ¿Qué indicadores usamos? Yo les digo, inversión en investigación y desarrollo, personal dedicado a investigación y desarrollo o algún indicador de resultado, patentes. Yo sé que es un proxy, yo sé que no es perfecto, yo sé que no todos los inventos terminan en patentes, pero entonces yo lo que quiero transmitirles es lo valioso lo valioso de la, digamos, del trabajo no importa la perspectiva que ustedes tengan porque lo que ustedes tienen en sus manos, ya sea que entren muy legalmente o entren por cualquier otro lado, es realmente crucial, crucial para pensar una hoja de ruta para América Latina. Así que yo les agradezco, les agradezco la dedicación, los felicito por el tema sobre el cual están trabajando y espero que estas jornadas les sirva para intercambiar ideas, para provocarse, para ser provocados, para seguir pensando y para mañana o pasado volver enriquecidos a nuestra lucha cotidiana. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a invitar a los miembros del primer panel a subir al estrado y la despedimos a Valentina con un de la despedimos. ¡Vamos! ¡Vamos!